No solo tienen preocupación los pescadores de Chiloé, también en la provincia de Yanquihue, sindicatos como el de Mauyín han manifestado su inquietud por el resultado y consecuencias que pueda tener el conflicto de zonas contiguas. Entonces, según los dirigentes, la vulnerabilidad de los acuerdos que se habían adoptado en torno a la materia quedó demostrada con el recurso de protección acogido a trámite en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que hasta hoy mantiene sin poder trabajar a los pescadores de la región de los lagos en las aguas de Aysén. La posición de nosotros es bastante clara y quiero explicarlo desde el punto de vista de la comuna de Mauyín, que también estamos unidos a esta causa, ya que el tema de las zonas contiguas es un problema regional. Más allá de que quienes más operan en esta zona son los pescadores de Chiloé, específicamente de la comuna de Quellón, sin embargo es un problema regional. ¿Y por qué digo que es un problema regional? Porque el hecho de que tenga la provisión la flota de pasar a la undécima región, hoy día se quedan todos trabajando en nuestra región y desgraciadamente el recurso va a tener, digamos, una, creo yo, una sobre explotación a corto plazo por la gran cantidad de buzos mariscadores que operan en esta región. Si bien va a lograr los acuerdos adoptados en la última reunión efectuada en Castro con presencia del subsecretario de Pesca, los dirigentes añaden que no se debe olvidar que por estar judicializado este tema, una salida o solución al conflicto puede tardar. Es un problema donde hubo algunos compromisos, más que nadie diría sociales, porque el tema más legal desde el punto de vista de una solución definitiva es un camino bastante largo. La ley fue aprobada, la ley ventónica fue aprobada en la Comisión, o sea, en la Cámara de Diputados, con algunas indicaciones que fueron rechazadas y específicamente las que hablan de la operación de zonas contiguas. Entonces hoy día esperamos, digamos, de que las autoridades puedan buscar alguna alternativa para solucionar definitivamente este conflicto que creemos nosotros que a corto plazo se va a seguir agudizando. Queda por ahora, agregan, esperar lo que ocurrirá con gestiones comprometidas por las autoridades parlamentarias y decisiones que se vayan generando en el Poder Judicial para ver si el tema se puede o no revertir.